Bueno, yo estoy muy vinculado al San Monte y al Albaicín. Son dos barrios que lo llevo mucho en el corazón y que lo he vivido desde muy pequeño. En la Plaza Larga tuve una casa con mi papá, al lado de Casa Pasteles, que es un sitio de muchos prestigios, de muchos años, donde íbamos a comer unos piononos, que es un dulce muy hípico de Gran Aino. Y luego pues toda la gente del camino, teniendo familia también en el camino, y íbamos a la Zambra. Entonces he podido ver la Zambra como se hacía en verdad de la mente hace 30 años, la he ido viendo evolucionar. O sea que yo he golpeado con el albaicín desde muy pequeño. Entonces es un honor poder impartir clases aquí. Bueno, Carmen Puebla me gusta la trayectoria que lleva de una labor de más de 15 años, una labor que no solamente es la docencia de la danza, sino en la docencia de todas las cosas nuestras, de la guitarra, del cante, del lenguaje español. De hecho hay gente que viene aquí y se pasa grandes temporadas porque quiere empaparse y saber no solamente del flamenco, sino de todas las cosas nuestras, de las comidas, de la forma de hablar, de la forma de sentir. Luego hay ciertas cuevas en todo lo que es el entorno, que son preciosas, que son cuevas pequeñitas para la clase de guitarra, para que estén más íntimos las clases particulares. Yo creo que es en multiuso, podríamos llamar a Carmen y cueva multiuso. Entonces tiene esa cosa, tiene esa esencia del lugar. Así que yo creo que amenazo con seguir viviendo y viniendo. Bueno, hay varios, no puedo decir solamente un sitio. Claro que me gusta mucho la plaza Aliatán, porque donde nació Mario Maya, su madre de Maracas, allá abajo, pero también la plaza larga donde trae unos buenos niños, los niños, San Juan Cuato, Paco de Miga, hay sitios que son únicos. Pero hay un sitio que me gusta mucho, 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 que es donde Juanín ya murió, tiene dos hijos, ahí la hora, la torre y la vara. Ese sitio es increíble. No deben de perderse, venía aquí a Carmen Cuevas. O sea, no deben de perderse. Porque creo que solamente venir a visitarlo, ver el ambiente que hay del alza, del flamenco, de gente de todas las nacionalidades, se va a sentir orgulloso, porque es como un conservatorio de flamenco, porque no tenemos conservatorio de flamenco. El flamenco es una asignatura de los conservatorios, pero yo creo que debe de empezar el conservatorio verdaderamente flamenco, para músicos, para cantantes, y para bailadores flamencos. Pero un sitio donde no se debe de perder nadie, sí, por ejemplo, al Mirador de San Miguel, sería una tragedia, esta en general, que sí vino a sumarse al Mirador para poder ver esa sierra maravillosa, esos montes, y lo que todo ves la Vega, ves Granada. ¡Ve! 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 Bueno, el flamenco tiene varias cunas, tiene varias madres, hay varios enclaves que son las cunas y las madres del flamenco, yo creo que, que Granada y el sacomundo es una de las más importantes, pues Granada tiene un vínculo muy fuerte, quizás, una mamá que le ha dado mucho derecho al flamenco. ¡Ve! Hay muchísimos proyectos, pero si el proyecto que quiero lanzar mío propio, que lo debutaremos en Danza Nacional de Bogotá, en septiembre, se llama Profecía, es de Quiroga León. Yo con Profecía, lo que quiero hacer son unas letras multiplicadas. Yo creo que el Andaluz, el idioma nuestro no es una cosa banal ni rápida, yo creo que hay mucha gracia en nuestro idioma, por ejemplo, no ni na, son tres negaciones que dicen una rotunda afirmación, vas allá a los foros, no ni na, no me lo voy a perder, ni voy a dejar de ir, nada puede impedir que yo vaya, el no ni na son tres negaciones que hacen una gran afirmación, entonces este hombre tenía el don Quiroga y León los dos de multiplicar la palabra, y tengo un poemita para cerrar, para que no os podáis escuchar, dice, ¿a dónde va a estar deprisa, sin decirme ni con Dios? Me puedes mirar de frente que estoy enterado de todo, me lo contaron ayer a lengua de doble filo, que te casaste a su mes y me dejé tan tranquilo, otro cualquiera en mi caso subiera a llorar, yo cruzándome de brazos un día que me daba igual, y nadie pegó con un tiro, ni lia a mamariciones, ni acorrea con suspiro los vidrios de tus bandones, que te has casado, buena suerte, vive cien años contenta, y a la hora de tu muerte Dios no te lo tenga en cuenta, que si al pie de los hartales mi nombre se te borró, por la gloria de mi madre, porque no te guardo, porque sin ser tu marido, ni tu novio, ni tu amante, yo fui quien más te ha querido, con eso tengo bastante. Gracias. 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 Gracias.